Presidencia, honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo presente. Los que suscriben, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, y el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de conformidad con los artículos setenta y cinco, fracción decimosexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo dieciséis, fracción decimoquinta, veintiocho, fracción decimocuarta, y el ciento trece de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el artículo treinta y ocho de reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular el punto de acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo solicita respetuosamente al licenciado Héctor José Contreras Mercader, oficial mayor del municipio de Benito Juárez, su comparecencia para que informe y explique lo relacionado a la adquisición de las unidades destinadas para patrullas y el Estado que guardan las mismas. El presente punto de acuerdo se somete a consideración conforme a las siguientes precisiones. El pasado veintiuno de septiembre del año en curso, el licenciado Rodolfo del Ángel Campos, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, compareció ante esta decimoquinta legislatura a efecto de ampliar la información relacionada en materia de seguridad pública, mencionando en su intervención el número de patrullas de la Secretaría en la entidad, así como diversa información relacionada con los recursos materiales con los que cuenta dicha Secretaría en cada uno de los municipios. Atentos a la información derivada de la glosa y ante el aumento exponencial de la delincuencia en el municipio de Benito Juárez, principal polo turístico de nuestra entidad, se hace latente conocer los datos precisos en relación a la adquisición de todos los elementos materiales y operativos, llámese patrullas, uniformes, chalecos antibalas, equipo especial y todo elemento necesario para el cumplimiento de las acciones de seguridad pública municipal. En consecuencia, es indispensable se informe el Estado que guardan las patrullas de la Administración Municipal de Benito Juárez, así como el número de las mismas, aclarando su procedencia en razón de la forma en que fueron adquiridas. Así sea a través del arrendamiento o propiedad del Ayuntamiento, cuál fue el procedimiento de contratación, el importe final de la contratación, así como toda la información relacionada con la inversión en materia de seguridad pública municipal. Con base en lo anteriormente planteado, se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, se aprueba la comparecencia del licenciado doctor José Contreras Mercader, oficial mayor del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, a efecto de que informe y explique lo relacionado a la adquisición de las unidades destinadas para patrullas y el Estado que guardan las mismas. Segundo, se solicita al presidente de la mesa directiva realice las gestiones conducentes a efecto de que dicho servidor público se presente ante esta legislatura. Chetumal, Quintana Roo, a dos de octubre del dos mil diecisiete, suscriben diputado Jesús Alberto Cetina Tejero y el de la voz, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Es cuanto, presidente.